El Ministerio de Salud cerró las puertas por ahora para que el cine regresara a los colombianos mediante la modalidad del autocine. Entre las razones del Ministerio estaría que no se garantiza el debido distanciamiento. Mediante la expedición de la Circular 34, el Ministerio de Salud apagó las pantallas para que los autocines puedan operar en el país. Los cines y teatros están expresamente prohibidos en municipios de moderada y alta afectación, como también los eventos de cualquier carácter que impliquen aglomeración de personas. Ciudades como Cali y Bogotá ya trabajaban en iniciativas para prevenir la modalidad de autocines que permitiera a los colombianos volver a disfrutar del arte cinematográfico. Entre las razones que se exponen en dicha circular para frenar la apertura de autocines, están que tal actividad aún no está facultada y no cuenta con normativas por parte del Gobierno Nacional. En atención a las múltiples consultas tanto de la ciudadanía como de las entidades territoriales, exhorta a estas a abstenerse de autorizar actividades de exhibición cinematográfica y de espectáculos públicos de las artes escénicas. Otra de las consideraciones tiene que ver con el hecho de que pueda generar aglomeraciones que sean contraproducentes para la salud de los colombianos en medio del creciente número de casos de COVID en algunas zonas. Actualmente no es posible realizar actividades de exhibición cinematográfica o de espectáculos públicos de las artes escénicas en cualquier modalidad cuando ello implique aglomeración de personas en el lugar del espectáculo y dentro de los vehículos. La cartera de salud señala que de la mano del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ya evalúan las medidas para determinar lineamientos para la apertura gradual de este sector. Doctor Munir Falada, presidente de Cine Colombia, bienvenido a Red Más Noticias, es un gusto saludarlo. Giovanni, muy buenas noches. Pues doctor Munir, nos quedamos con los crespos hechos, por lo menos yo y mi señora estábamos ya haciendo planes para ir a ese autocine que ustedes tenían listo en el parqueadero de un reconocido centro comercial de la capital de la república. ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que todos nos quedamos con los crespos hechos. A ver, no, el gobierno, digamos, lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno es que separen las actividades de los cines tradicionales y entendemos que esos no se pueden abrir todavía, eso es perfectamente razonable y lógico, pero que los separen de lo que son las actividades del autocine. En este momento, por ejemplo, a nivel nacional, los autocines no están registrados como actividad económica. Entonces, eso nos llamó mucho la atención que hubieran sacado una circular donde prohibieran los autocines sin que el autocine existiera como una actividad económica. O sea que sí, todo el sector cinematográfico que había, o ya está haciendo inversiones en autocines, pues lamenta mucho la decisión del gobierno. ¿Cómo eran esos protocolos que ustedes pasaron a consideración del Ministerio de Salud? Pues a ver, los protocolos son muy estrictos. Primero que todo, no se va a recibir efectivo, solamente se puede adquirir la boleta a través de las plataformas digitales. Los alimentos que quiera la gente que se le lleven al carro, igualmente, solamente se puede pedir a través de una plataforma digital y se van a llevar como se hace hoy en día con los domicilios, es decir, con unos sellos de seguridad, con unos protocolos de higiene y con unos empaques sumamente sofisticados y bastante costosos. Los carros, por ejemplo, el diseño del autocine estaba 2 metros con 50 entre un carro y otro, o sea que era bastante, digamos, la distancia entre los carros, la sintonización del sonido de la película. Anteriormente, ustedes recuerdan, en unos cocines se hacía mediante esparlantes que se colgaban al vidrio del carro. Hoy en día se sintoniza en la radio. O sea que las personas o la persona o la pareja, como lo define el gobierno, iba a estar totalmente aislada, o sea, más aislada no podía quedar del vecino que en un autocine. Y si por algún motivo la persona requería, por alguna emergencia o requerir al baño o lo que fuese, existía un camino con todos los protocolos del caso para entrar al centro comercial muy cerca del autocine y poder ir al baño en los del centro comercial, siguiendo obviamente los protocolos de ingreso al centro comercial. O sea que era doble protocolo. Doctor Fala, usted ha podido hablar con el ministro de Salud y se lo pregunto porque quiero saber si esto es un no definitivo o un no por ahora. Digamos, yo creo que, en mi opinión, que puede ser un no por ahora porque no han entendido, me parece a mí, la diferencia entre un cine tradicional y un autocine. El autocine lo prohíben por el tema de la aglomeración de público. Entonces yo me pregunto, cuando una pareja, dos personas toman un taxi, ¿es aglomeración? Cuando una familia está en la casa, ¿es aglomeración? Porque la idea del autocine realmente es que el grupo familiar pueda asistir a cine. Yo no creo que una persona va a ser tan responsable de ir a recoger a otras personas y correr el riesgo, digamos, de quedar contagiado. Pero también hay una cosa que es importante. Yo creo que el gobierno tiene que trasladarle parte de la responsabilidad a los ciudadanos y no tratar, digamos, mediante una legislación, de limitar la libertad del ciudadano. ¿Pero piensa hablar con el ministro de Salud o con el presidente a ver si reconsideran esta medida? No, no después de la circular. Yo he hablado con algunos ministros, pero anterior, digamos, a la circular, después de la circular, eso salió apenas ayer. Entonces realmente no he, o esta mañana creo que fue que salió, no he hablado con nadie del gobierno en este momento, no. Bueno, pues la verdad que nos quedamos con los crespos hechos porque uno sí que necesitaba esa salidita con todos los protocolos, como usted nos lo está explicando, porque ese aire a veces se necesita en medio de esta cuarentena. No lo quiero dejar. Y esa fue la razón por la cual lo hicimos. El sector de exhibición cinematográfica no está haciendo inversiones en autocines por la parte económica. O sea, un autocine, dos, tres autocines por empresa de exhibición. No le va a mover la aguja económica a ninguna de las empresas. Lo hicimos realmente porque queríamos generar empleo. Todas las empresas del sector tienen personas que están suspendidas en sus casas y sin trabajar. Y lo que queríamos hacer era generar empleo para nuestro mismo equipo de trabajo y además ofrecer un entretenimiento sano para el público bogotano. Aparte del de Bogotá, doctor Fala, había otros proyectos, de pronto en Medellín, o de pronto en Cali, o en Barranquilla, en otras ciudades. Sí, digamos, hay tres empresas en este momento del sector cinematográfico tradicional, digámoslo de esa manera, que o han ya realizado algunas inversiones en autocines que estaban funcionando o están haciendo adicionales. En el caso nuestro de Cine Colombia, tenemos uno que está listo desde hace mes y medio, que es el de Unicentro Bogotá. Para el próximo fin de semana ya tenemos listo el autocine de Chía. Estamos construyendo uno en Cali, donde existía el antiguo autocine Piedra Grande, y vamos a hacer uno en Medellín. Yo creo que son los cuatro autocines que, desde el punto de vista de Cine Colombia, pensamos realizar. En el fondo es todo, doctor Fala, era una inversión en lo social. Qué lástima que no se pueda por ahora. No lo quiero dejar ir y le quiero preguntar por otro proyecto social muy bello que ustedes tenían. Cuando uno iba a Cine, uno veía esas labores espectaculares. Ustedes montaban una pantalla en unos buques de la Armada y se iban a los lugares más escondidos de Colombia a llevarle cine a los niños y a los adultos. Hay que ver la cara de los niños cuando veían por primera vez en su vida una película. Ese plan tan bonito, ¿lo van a mantener después de que pase la pandemia? Pues a ver, lo veníamos realizando desde el año 2017, con motivo de los 90 años de Cine Colombia. Inicialmente era solamente durante ese año, pero lo continuamos indefinidamente y lo suspendimos obviamente unos días antes de que se decretara la emergencia económica. Cuando llegamos, cuando trajimos los camiones a Bogotá, son dos, cambiamos un poquito la definición de la ruta 90. Empezamos a entregar mercados y acabamos de entregar, ya llevamos como 12 mil, 13 mil mercados entregados en una alianza que hicimos con la Fundación Santo Domingo. Y además estamos proyectando cine para los balcones o aquellos conjuntos residenciales que son de cierto tamaño, donde podemos ubicar la pantalla al frente y podemos ofrecerle, digamos, cine a los residentes de ese condominio. Eso lo venimos haciendo también y estamos tratando de iniciar otro proyecto con la Fundación Santo Domingo también para poder entregar implementos médicos a los principales hospitales de Bogotá. Pues doctor Munir Fará, lo felicito. Gracias por ese corazón tan noble con el pueblo colombiano. Y hombre, nos quedamos, reitero, con los crespos hechos. Ojalá vengan buenas noticias y pronto podamos tener el autocine, porque en lo personal y mucha gente... Estamos que nos morimos de ganas para volver a cine. Gracias doctor Munir. No, Giovanni, no perdamos la fe. Yo creo que el gobierno viendo las ventajas, digamos, y la seguridad con que se están montando los autocines, yo creo que existe la posibilidad de que reconsidere. Pero muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias a usted y feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.